Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby check it, check it, check it, check it, check it como eh, dame una vueltita otra vez checkie, check it, check it, check it check it, you're my best like how she does it la zona destroza, que este es otra cosa esto es pa todas las bebas que se ponen rabiosas es tan peligrosa con la Curva nitrosa, se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sandunca en ese bombo y te choca choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Shakey, 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 shake Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 tan duro, terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Con el shakey, 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 Shecky, 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 shecky Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take One Take